Creo que este acto era necesario. Si hoy en esta Cámara, en esta Casa, se homenajea los 40 años de democracia, si en esta Casa hoy se le va a poner una medalla a un perseguido por la justicia internacional por crímenes de lesa humanidad que no prescriben, hoy no podían faltar estos hombres y mujeres aquí. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Y les invito a ustedes, a los periodistas y a las periodistas que están siguiendo el acto, que hablen con ellos, que hablen con estos hombres y mujeres, que les miren la emoción en los ojos porque este homenaje que esta Casa no quería hacerles finalmente se les ha hecho, porque tienen todo el protagonismo que merecen hoy y escuchen sus historias, escuchen los cuerpos que pusieron, las vidas que entregaron sus familiares, las vidas que siguen entregando hoy por defender los derechos humanos, la democracia y la dignidad de nuestras vidas. Gracias a los grupos parlamentarios que han querido también participar de este acto de corazón, de corazón gracias. Reivindico especialmente y hago mías las palabras de Julia Hidalgo, reivindicando también a las más invisibles entre los invisibles, que fueron las mujeres y que hoy algunas de ellas están aquí, y terminar diciéndoles algo que también le dijimos al Partido Popular en el debate de la moción de censura. El Partido Popular necesita la mentira, necesita la impunidad y necesita la falta de memoria para poder seguir gobernando. No solamente lo vemos con la memoria democrática de nuestro país, que estamos a varios millones de pasos de Europa de rendir homenaje y de rendir cuentas con nuestra memoria democrática, sino también con la corrupción, también con las cloacas, también con las injerencias en el Poder Judicial. El Partido Popular necesita permanentemente la ley del silencio, necesita permanentemente la impunidad, y nosotros y nosotras vamos a trabajar por construir una democracia donde se respeten los derechos humanos con vuestro ejemplo, porque vuestro ejemplo es el que nos sirve a las nuevas generaciones, a las generaciones como la mía, a decir que podemos ser jóvenes pero no desmemoriados y desmemoriadas, sabemos lo que hicisteis, no vamos a olvidar ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni de por qué estamos aquí, y gracias a vosotros y a vosotras hoy podemos seguir defendiendo los derechos humanos, defendiendo la democracia y defendiendo la dignidad frente a quien quiere imponer la oscuridad y la ley del silencio. Gracias de corazón y como ha empezado este acto, porque fuisteis somos y porque somos serán. Muchas gracias.